Estamos lanzando nuevamente nuestra agenda de verano en tu lugar, desde la Secretaría de Cultura y Desarrollo Social, distintas actividades en muchos puntos de resistencia, y bueno, con epicentro en el Parque de Oves Pebrero, donde a partir de mañana martes se puede ya disfrutar de la pileta que la tuvimos remodelando y está como nueva, así que muy contentos por el recibimiento de los vecinos. La colonia de vacaciones libre, se pueden acercar a los centros comunitarios a inscribirse, y de ahí se les va a explicar la dinámica para acercarse al predio, en el predio van a haber actividades durante la mañana, durante toda la tarde, también hay acciones desde nuestro programa La Cultura es tu Derecho, que se van a estar desarrollando en los distintos centros comunitarios, y van a estar activados los puntos de encuentro con distintas actividades y lenguajes artísticos muy interesantes para todos aquellos que no se pueden ir de vacaciones puedan disfrutar también de la ciudad. Hay actividades para jóvenes, niños, adultos y adultos mayores, te decía, el epicentro es en el Parque de Oves Pebrero, mañana y tarde, durante la mañana está la colonia de vacaciones activada, a la tarde está a disposición la pileta para que disfruten y disfruten todo el predio, con escuela de canotaje, escuela de acampamento, escuela de jardinería, también vamos a hacer bicicine durante los miércoles de enero y febrero, así que se pueden acercar con su bici a ver alguna película, cine bajo las estrellas, así que va a estar muy interesante, y seguramente se puede enterar de la agenda todos los días a través de las redes sociales.